las enseñanzas sobre la práctica del canto del santo nombre con éxito como se afirma en el Anaya Sutra el Swarupa Brahma es de cuatro clases la entidad viviente condicionada está sujeta a cuatro clases de Brahma o de Anartas o de ilusiones la Jiva Swarupa Brahma significa que la entidad viviente no puede experimentar su forma trascendental propia porque ignora cuál es esa forma pero por creerse la disfrutadora ha olvidado su real forma espiritual que es ser sirviente eterno del Señor Supremo con característica de bienaventuranza, conocimiento y eternidad parte y porción del Señor Supremo, somos iguales del Señor Supremo en cualidad no en cantidad entonces la siguiente palabra que se leyó anteriormente dice Paratatua Brahma, ¿quién es? Paratatua, la verdad absoluta, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? la personalidad suprema, la entidad viviente cae en la ilusión porque desconoce este asunto de quién es la verdad absoluta unas veces ahora al Señor Shiva, otras veces al Señor Brahma y otras a algún semidios o semidiosa la incapacidad de saber quién es realmente la verdad absoluta se conoce como Paratatua Brahma bueno, el primer punto que dice que la entidad viviente no puede ver su conciencia original recordemos que estamos cautivados por los sentidos en el segundo punto podemos ver que la verdad absoluta realmente abarca todo pero hay diferentes plataformas de la verdad absoluta los semidioses son también seres condicionados por la naturaleza material y la Shiva o nosotros, las entidades vivientes podemos también ostentar ser semidios de hecho hemos estado en el ciclo del samsara y hemos sido, como dice el Bhagavatam, desde Indra hasta Indragopa o sea, desde el rey del cielo, aquel que maneja la lluvia Indra que es conocido en otras culturas con otros nombres hasta la bacteria más significante hemos estado en diferentes tipos de cuerpos pero los semidioses tienen poderes materiales pero no pueden salir del mundo material y tampoco pueden realmente sacarnos al mundo material al menos que este semidios sea un devoto puro del Señor Supremo como en el caso de Shiva que es un devoto puro del Señor Supremo y Brahma, el Brahma de nuestra línea de sucesión discipular también es un devoto puro entonces ellos si pueden ayudarnos a salir al mundo material ellos son gurus para nosotros pero aún así la verdad absoluta es la fuente original de todo y se considera la fuente original de todo a Krishna que de él emana todo lo existente emana Narayan, Vishnu y todas las deidades conocidas entonces el que carece de esta información está también en un grado de ilusión aquí están hablando de los grados de ilusión material ¿verdad? o sea, influenciado por Mahamaya entonces el siguiente punto que cito en el verso dice Sadhya Sadhana Brahma según las escrituras el único objetivo Sadhya es el amor puro por Krishna y la única práctica es el Sadhana Bhakti o sea, la práctica del servicio emocional hacia el Señor Supremo pero la entidad viviente condicionada es incapaz de determinar cuál es el objetivo entre el disfrute sensual la liberación y Krishna Prem sí o sea, estamos condicionados en tres niveles realmente se dice que nosotros vivimos en los diferentes grados de ilusión ya sea de Mahamaya que es el mundo material o Yogamaya que es el mundo espiritual entonces aquí dice que nosotros deambulamos en los estados de conciencia tres tipos de estados de conciencia el estado de conciencia materialista el estado de conciencia de considerarse uno con el Señor Supremo y el estado de conciencia de servicio amoroso hacia el Señor Supremo y la práctica para alcanzar estas condiciones se le llama Karma, Jnana y Bhakti Karma es la actividad materialista Jnana es la actividad de fundirse con el Señor Supremo el conocimiento y Bhakti es la devoción esta ilusión se conoce como Sadhyasana, Dhanas, Brahma cuando alguien no se identifica correctamente con el Señor Supremo y está condicionado por Karma y Jnana alguien capaz de saber cuál es el objetivo no puede conocer la práctica y sin el método correcto es imposible alcanzar el objetivo ya podemos ver que nosotros tenemos individualidad entonces hay que aprender a conducirse solo por la misericordia de los devotos del Señor Supremo como en el caso de Jesucristo que uno hizo un gran sacrificio y también otros grandes devotos que han hecho otro tipo de sacrificio ¿verdad? entonces dice solo por la misericordia de los devotos del Señor Supremo se puede llegar a comprender hay que entender que el Bhakti es el único método de práctica oficioso y el Prem, el único Sadhya o sea, el amor puro por Dios es el único objetivo hay dos clases de Prem viendo a su área para y maduria para o sea, viendo al Señor Supremo como la máxima autoridad o teniendo un sentimiento íntimo amoroso con el Señor Supremo los Acharyas han determinado que el objetivo más elevado es el dulce amoroso servicio devocional hacia el Señor Supremo para la guía de los Braia Basi en otras palabras de los dos sistemas o sea, de adoración al Señor Supremo como la máxima autoridad como un sirviente del Señor Supremo y la adoración al Señor Supremo como amigo, como amante, como hijo esas relaciones así más íntimas de esas dos se considera que la más saltada es cuando hay una relación íntima con el Señor Supremo y no solamente de servidumbre todos nos servimos nosotros le servimos al Señor Supremo y al Señor Supremo también nos sirve hay una relación recíproca entonces, cuando uno ve al Señor Supremo desde el ángulo de Aizuaria ¿verdad? Aizuaria, como dice aquí lo estamos viendo como la máxima autoridad el proveedor de todo y con respeto únicamente pero cuando lo vemos como en Maduria que es la relación más íntima con el Señor Supremo se puede ver de una manera amorosa ¿verdad? que es el grado de amor de las gopis de las amigas de Krishna en Brindava Brayana Virodi Vidaya Brahma las creencias contrarias a la doctrina de los devotos se opone a la práctica real del servicio emocional y crea confusión Virodi Brahma esto se refiere sobre todo al impersonalismo o al concepto Mayavadi que contamina el corazón y hace que la entidad viviente sea incapaz de discriminar el concepto de Viana o de Mayavadi dice que todos somos uno y que nos la unidad se se dividió y se subdividió y aparecemos en este mundo material pero de nuevo hay que unirse a esa unidad y ya eso es un concepto que los Vaishnavas o devotos del Señor Supremo que están a nivel de adoración al Señor Supremo no lo aceptan porque hay una relación personal con el Señor Supremo existe cuatro clases de Asatrikna tal como se describe en el Anaya Sucra bueno en el primer punto que leímos que tiene que ver con los Anartas se acuerda que aquí en este libro estaban hablando de cuatro tipos de Anartas el primer Anarta es ilusión acerca de la identidad real entonces el primer punto que hemos citado aquí que es Jiva Sarupa Brahma verdad y también todos estos puntos Jiva Sarupa Brahma Paratatua Brahma Sadia Sadaka Tatatua Brahma y Vayana Virodya Brahma tiene que ver con la primera referencia la ilusión acerca de la identidad real si esto esto aquí si la Bakti Minotakur está presentando un resumen de lo que si la visionata Chakravartita presentó y si la Narayama Haras que fue el que presentó este libro también presenta un concepto aquí sobre eso entonces el primer punto que hemos leído en este en este video tiene que ver con la ilusión acerca de la identidad real entonces posteriormente en los siguientes videos yo hablaré de los otros puntos porque aquí Bakti Minotakur y Sila Narayama Haras está hablando de los otros puntos entonces nos quedamos con la lectura del primer punto referencial ¿verdad? entonces aprender que es ilusión dentro del contexto de Mahamaya que es la ilusión del mundo material y Yogamaya que es la ilusión del mundo espiritual nosotros las entidades vivientes siempre estamos en ilusión pero la diferencia es que cuando uno está en la plataforma de ilusión con Yogamaya en el mundo espiritual uno no sufre nacimiento enfermedad vejez y muerte y no tiene así tampoco que ver con las miserias que se ve en este mundo como por ejemplo las embestidas que nos da la mente la verdad siempre creándonos conflicto la mente la embestida que nos da la naturaleza material como frío calor etc derrumbe todo lo que podamos ver de la naturaleza material y la embestida de las otras entidades vivientes verdad que nos molesta entonces en el mundo espiritual no existe eso no existe ninguna miseria tampoco es limitada la vida espiritual perdón la la felicidad tampoco es limitada la felicidad es una felicidad incrementante que únicamente se puede tener un cuerpo espiritual para poder tener una felicidad incrementante porque con este cuerpo este cuerpo no resistiría ese grado de felicidad o emoción nosotros aquí con estos cuerpos tenemos un grado de emoción que tiene su tope verdad pero en el mundo espiritual no hay límite para la felicidad entonces la propuesta es que entremos mejor a yoga maya o la ilusión en el mundo espiritual donde vamos a estar viviendo nuestra condición real natural porque nosotros somos parte y porción del señor supremo no somos parte de la naturaleza material el señor supremo tiene tres energías su propia existencia su energía ladini verdad y está su energía tataksta que es donde nosotros aparecemos y está también su energía material mahamaya verdad entonces dentro de la dini está yoga maya y así este tipo de energía son activas siempre pero resulta hace que nosotros no pertenecemos a la energía material hemos venido a la energía material hemos tenido contacto con la energía material desde un ángulo ilusorio pero no pertenecemos a este mundo y aunque nazcamos y sintamos las cosas de este mundo verdad tanto la felicidad como la dolencia de este mundo no somos de esta naturaleza entonces el tema de hoy del video de hoy está hablando de los diferentes grados de ilusión dentro del contexto material se está desglosando todo el asunto de los anartas es muy importante conocer el asunto de los anartas porque como usted puede combatir al enemigo conociéndolo es más fácil combatir al enemigo conociéndolo en este caso nuestro enemigo se ha convertido en los anartas que es la conciencia contaminada nuestra que tiene que ver con por ejemplo la ilusión de pensar que soy el cuerpo verdad la ilusión de pensar de que los objetos de los sentidos son para mi gratificación la debilidad de corazón esto y cometer faltas o ofensas entonces esos son los cuatro puntos referenciales de los anartas y como he dicho en otros videos estos anartas tienen subdivisiones y por tener subdivisiones entonces se puede analizar de una manera más amplia y tener un conocimiento más claro entonces aquí es asunto de conocer cómo funciona la naturaleza material cómo funciona el señor supremo cómo funciona nuestra naturaleza espiritual y cómo poder desarrollar nuestra conciencia a nivel superior el sistema más práctico de autorrealización actualmente es cantar el santo nombre del señor pero para cantar el santo nombre del señor con más objetividad es necesario adquirir conocimiento entonces por eso está la información de todos estos maestros yacharias es increíble cómo ellos han descrito la era de Cali hace 5.000 años ya se describió la era de Cali y es increíble Cali es una entidad viviente que controla esta era y podemos ver cómo él hace que se rompan los principios por eso hay mucha intoxicación juego azar sexo ilícito se come carne todo eso tiene que ver con la era de Cali y si uno averigua sobre la historia de Cali Gula es básicamente la encarnación de Cali y mire tiene un nombre igual ese líder romano que hubo en 30 creo que fueron 39 años después de Cristo apareció él se llama Cali Gula muy similar a Cali Yuga pero Cali Yuga apareció hace 5000 años y Cali Gula apareció hace unos 2000 años aproximadamente pero resulta que esta era es una era muy conflictiva pero la bendición que tenemos es que a través del canto del santo nombre y adquiriendo este tipo de información nosotros podemos iluminarnos y despertar nuestra conciencia no hay que morir para trascender uno en vida puede experimentar la conciencia espiritual eterna de uno y poder ver su suarruc o sea su forma original es una cuestión de despertar la conciencia así que el método sigue siendo el mismo glorificar los nombres del señor supremo y adquirir conocimiento guru shastra y sadhu esa es la recomendación o sea adquirir la información de un maestro espiritual asociarse con personas santas y adquirir la información también de las escrituras así que Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Go Premalande Hare 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 Sol